En Renosa, Tamaulipas, los hombres son decididos Por eso lo recordamos, cantándole sus corridos Han matado allá en Zacatecas, a un pederano de camino Era de verdad mi hombre, el peligro desafiaba O no le hacía el uniforme, a la escuadra que mandaba En las canchas tenía su nombre, Javier Debia se llamaba Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el sonido de Gerardo Recuerdo aquella mañana, por cierto era martes 13 Con el chaleco de balas, Javier le decía al jefe Más de pronto sonó una petralla, a los dos le dieron muerte No le dieron tiempo a nada, ya sabían que era valiente Le pusieron la emboscada, para poder darle muerte A Javier el valor le sobraba, porque era del mero norte Javier su deber cumplía, ¿cómo poder olvidarlo? Cuando sonriendo decía, la tristeza recordarlo Que me canten los bravos del norte, el sonido de Gerardo Y por cierto era la tristeza recordarlo Gracias.